Las cifras del turismo en la región de Murcia han mejorado en los últimos años, pero seguimos lejos del resto de comunidades del Mediterráneo. En este sector pondrá especial interés la consejería que dirige Miriam Guardiola para el próximo año. Habrá más inmersión para promocionarnos dentro y fuera de España. Este gobierno regional va a destinar 6,5 millones de euros a una estrategia global de comunicación y promoción que posicione nuestro destino turístico región de Murcia durante todo el año. Se espera así rebasar la barrera de los 6 millones de turistas. Conservar el patrimonio monumental, artístico o cultural será otro de sus propósitos. Desde la oposición, los partidos de izquierdas creen que los 46 millones no cubrirán las necesidades que tiene la región en todas estas materias. Y unas políticas turísticas cortoplacistas que nos han colocado sin duda en situación de inferioridad con provincias limítrofes a las que desde luego nada tiene que envidiar la región de Murcia desde el punto de vista de su potencialidad. Creemos que con los presupuestos de hoy en turismo, desde luego es imposible afrontar esas graves deficiencias estructurales del turismo regional en lo referido a la estacionalidad, a la escasa oferta hotelera. Ciudadanos también lo creen suficiente. Según Ostecar, los datos de ocupación de la campaña estival del 2017 han descendido con respecto a lo que comenta la consejera. Por lo tanto, algo se tiene que estar haciendo mal porque no ganamos sino que perdemos turistas. Solo el PP defiende las cuentas y creen que siguen una hoja de ruta para impulsar la cultura y el turismo en la región. Y lo más importante que entendemos que son 64 meses consecutivos generando empleos, creando 20 empleos cada día y llegando prácticamente a los 66.000 empleados en la región de Murcia. Dicen los populares que la consolidación del turismo y la desestacionalización contribuirán a generar nuevos puestos de trabajo. ...una nueva obra de emergencia. Volvemos a pedir la implicación del Estado y del Ayuntamiento de Mula a través de un convenio de colaboración.